A ver muchachos, vamos a decir, así disfrutamos de esta bonita tarde A ver vamos a ver la crazy de Teresa Cateca, luego Muchachos, vamos a la crazy de Teresa Cateca, luego Muchachos, vamos a la crazy de Teresa Cateca, luego Feliz, feliz El sábado Cristina, el domingo Raquel Me la paso contento y me la paso muy bien El sábado Cristina, el domingo Raquel Me la paso contento y me la paso muy bien Oh, feliz, feliz Oh, feliz, feliz Oh, feliz, feliz Oh, feliz, feliz Muchachos, me la van a la crazy de Teresa Cateca, si vayas a Cateca, luego Me siento muy contento, me siento muy feliz Hoy hay fin de semana y me pienso divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Hoy hay fin de semana y me pienso divertir Oh, feliz, feliz Oh, feliz, feliz Oh, feliz, feliz Oh, feliz, 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 feliz la semana y me empiezo a divertir, ese amado que ensina y el domingo aquel, me la paso contento y me la paso bien, oh oh oh, feliz, feliz, oh oh oh, feliz, feliz, oh oh oh, feliz, 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 oh oh oh, feliz, feliz. ¡Ay, ay, 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 Gracias, muchísimas.